Reconocido por cantar música country Y hoy nos van a elegir con su voz Fernando Collazo Un fuerte aplauso para Fernando Collazo Muchas gracias Muchas gracias Un placer para mí Gracias a la banda Gracias muchachos Por ustedes Oro 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 Big wheels keep on turning Oro Carry horns on smoking Oro Sangin' sons and I'm gonna sound that No sé de la family, want to get nothing to say No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!